Los cuentos de Masha Los niños buenos comparten todo lo que tienen con los demás. Tengo que hacer mi parte al compartir. Sí, sé que compartir es cuidar, pero mejor no hablemos de mí. Mejor les narraré otro cuento. Había un granjero que vivía en un pueblo y sé que había un bosque donde vivían muchas criaturas, incluso un oso. Un día, el oso vio al granjero trabajando por el campo y estaba cavando algo con su pala. El oso quería saber qué sucedía, así que se acercó al granjero y le dijo, Oiga, señor, ¿qué está haciendo? Bueno, devorar el campo, plantar semillas, cosechar los cultivos para comer lo que coseché. El oso se puso muy feliz porque habría alimentado y le pidió un favor al granjero. Oiga, señor, sea amable y deme alguno de sus cultivos. El granjero se rascó la cabeza y dijo, Bien, cuando mi cultivo esté listo, te daré un poco. Pero dime, oso, ¿cuál prefieres, lo de arriba o de las raíces? ¿Y por qué habría de comerme las raíces? Uh, siempre están sucias. Y entonces le contestó, me comeré lo de arriba. De acuerdo, dijo el granjero. Como tú digas, pero debes ganarte la comida. Aquí está el arado, oso. Trabajaremos juntos el campo. Lo último que el oso esperaba es que tuviera que arar como un caballo. Pero el oso no le quedaba otra salida. Trabajó día tras día con el granjero apurándolo desde atrás. ¡Vamos, pequeño pony! ¡Más rápido! En fin, araron el campo. Esparcieron las semillas y ¡pum! Salieron montones de nabos. El oso recogió todos los nabos, los llevó a la casa del granjero y los amontonó. El pobre oso estaba tan cansado que apenas se mantenía en pie. Entonces el granjero vino y empezó a dividir la cosecha. Tomó todos los nabos y le dijo al oso. Estas son mis raíces. Y entonces le entregó al oso las partes de arriba que nos habían bien diciendo. Aquí está tu parte. ¡Buen provecho! El oso las probó y dijo. ¡Uh! Eso sabe horrible. Esas hojas no se comen, granjero. ¿Por qué me las das? El granjero lo miró con cara de sorpresa. Tú elegiste la parte de arriba. El oso lo miró perplejo. Y solo se quedó ahí, boquiabierto, con el estómago retorciéndose del hambre. El pobre oso tenía mucha hambre. Así que le dijo al granjero. ¿Me puede dar algunos nabos? Muy bien, dijo el granjero. Pero primero, siembra esas diez plantas, recoge tres bolsas de frijoles, lava los platos, limpia la casa, lava la ropa y... ¿Qué más? ¡Ah, sí! Me acostaré y te quedarás junto a mi cama y me espantarás las mostras. Si me despiertan, te echo afuera y no recibirás nada. El pobre oso suspiró, se puso un delental y comenzó a trabajar en la casa. Y el granjero lo regañaba de vez en cuando. ¿Qué sucede, oso torpe? No puedo dormir con tanto ruido. No sabes hacer silencio. Finalmente, el granjero se quedó dormido, tal vez soñando con comerse todos los nabos. Y el oso seguía, junto a la cama, agitando la pata para espantar las moscas. Pero una mosca grande y verde aterrizó en la nariz del granjero y empezó a caminar sobre ella. El granjero movió la nariz, a punto de estornudar. Así que el oso se asustó mucho. ¡Ay no! ¡Se va a despertar! ¡Se va a despertar! Así que levantó el mata moscas y la golpeó con todas sus fuerzas. El oso quería matar a la mosca, pero golpeó al granjero justo en la nariz. El granjero saltó sujetándose en la nariz y gritando, ¡Mi nariz! Fue entonces cuando el oso enloqueció. Empezó a correr, salió, cayó sobre los sacos de nabos. Y luego los tomó y corrió hacia el bosque. El granjero se quedó sin nabos y dolor en la nariz. Y eso es porque él es egoísta o él que es codicioso. No ve más allá de sus narices. ¡Hay que portarse bien! ¡Suscríbete al canal!